Almudena Ariza, corresponsal del telediario TVE en Nueva York, ha compartido un vídeo para despedirse de la audiencia. Almudena Ariza es una de las corresponsales más conocidas y reconocidas de TVE por su larga trayectoria profesional. Desde hace años la presentadora está desplazada en Nueva York como corresponsal de la cadena, un puesto que deja tras años de andadura, y por el que ha querido despedirse en sus redes sociales. Ahora que mi etapa en Nueva York llega a su fin, toca hacer memoria. Aquí podéis ver un pequeño resumen de mis coberturas en los últimos años. Hay, sobre todo, trabajo duro, pasión y un enorme compañero a mi lado Alfonfón Lozano, ha escrito en su cuenta de Twitter. Ha sido en esta red social donde Almudena Ariza ha compartido un vídeo resumen de sus coberturas en Nueva York. Son muchos los usuarios que tras compartir este vídeo, le han preguntado a Almudena Ariza a qué se va a dedicar ahora o qué va a hacer para seguir cosechando experiencia profesional. Por ello, ha querido aclararlo, aunque antes ha dado las gracias, gracias a todos. ¡Qué cantidad de mensajes bonitos! Me preguntáis por mi siguiente destino. Aún es inquierto, pero, vaya donde vaya seguiré haciendo periodismo y contando historias. Eso seguro. El cámara de TV que le ha acompañado durante todo este tiempo en sus conexiones con el telediario también le ha dedicado unas palabras en sus redes. Difícil resumir ocho años en dos minutos. Eres una estrella, Ariza. Se te echará de menos. Sigue contando historias por el mundo con esa pasión que llevas en la mochila. Al menos, ya no me robarás más chocolate. Lo que es seguro es que Almudena Ariza encontrará pronto un nuevo hueco en la televisión y en el periodismo. Su trayectoria profesional la posicionan como una de las mejores corresponsales de TV, que ha cubierto los mayores sucesos de LOA Estados Unidos en los últimos años. ¡Gracias!